A bailar ¡Sí! ¡Viene, Jorana Enrique! Ahora tú quieres volver Después que todo te di Y me aventaste al olvido Ahora que todo va mal Ahora sí me quieres ver Y quieres hablar conmigo Recuerda que te atendí Que todo puede cambiar Y hoy también has venido ¡Viene, Jorana! Y ya verás que al final Te enteras en la paja Y el dolor de tu traición Ya no lo curas con nada ¡Sí! Dice que vas a llorar, llorar Dice que vas a sufrir, sufrir Cuando comprendas que te olvide Y hoy te toca perder Dice que vas a llorar, llorar Dice que vas a sufrir, sufrir Cuando me veas del brazo de ella Cuando te acuerdes de mí ¡Baila, baila, baila! El día de la paja Y el bajo del mar Siempre he sido un deseo Y en verdad No me arrepiento corazón Siempre volví Libios Besos Y perfumes Y otro amor Mi silencio abierto, transparente para ti Como el grisal, el amor de un tío Y como tu chingada tan tranquila Tú me dices que te vas, que te vas de bien Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que no importa, no es mi problema Mi problema será romparte Mi problema será asignarte Pa' vivir el resto de vida sin ti Mi problema será olvidarte Sigue bailando ¡Vamos! Antes que soy muy pequeño, de sueñir de la nobleza Tan humilde como yo, realmente es su procedencia Me cansé de soportar esa actitud sin medidas Te quiero no continuar, para rehacer mi vida Y me perdonas tú, no hay querido nunca Pero no debo decirte, los dos somos diferentes Te quiero no continuar, esa actitud sin medidas Tus lugares son las nubes, tu lugar está en las nubes Y me perdonas tú, no hay querido nunca Y me perdonas tú, no hay querido nunca Y me perdonas tú, no hay querido nunca Pero no debo decirte, los dos somos diferentes Te quiero no continuar, esa actitud sin medidas Tus lugares son las nubes, tu lugar está en las nubes Y el río, a tierra, a tierra ¡Vamos! ¡Bailante! A pesar de los golpes y heridas Con los que me ha pagado la vida Parece mentira Pero todavía Creo en el amor Y por más que me caño yo pinta Que no volveré a amar mientras viva También es mentira Porque todavía Creo en el amor ¡Vamos! Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he querido Aunque solo ha jugado conmigo Con mis sentimientos y mi corazón Todavía creo en el amor La verdad es que siempre he querido Es hora de jugar conmigo Con mis sentimientos y mi corazón ¡Les han permitido los aplausos!